Hola, amigos de RunyLeon. Vamos a proceder a sortear las dos inscripciones gratuitas que la organización de la quinta carrera de Almanza Medieval nos ha cedido para sortear entre nuestros lectores. Como ya sabéis y estáis acostumbrados a participar en el sorteo pues simplemente había que dejar un comentario que relacionado con esta prueba en el hilo de conversación donde está posteado el sorteo en el plazo máximo del sábado 23 de marzo a medianoche. Pues bien, finalizado el plazo, este es el listado de las 33 personas que van a participar en el sorteo, cuyos nombres selecciono y los voy a copiar porque el sorteo lo hacemos una vez más a través de la web www.alazar.info en su sección de generador de sorteos. En este sistema tengo que pegar los nombres de las 33 personas. Voy a desplegar la lista para comprobar que estén todos, a ver si me entran todos en la pantalla, sí. Es un listado que empieza en julio 1972 y termina en SEAL, tal y como hemos publicado en nuestra web. Y bien, como decía, las bases del sorteo son dos restricciones, pero aparte de sacar los dos ganadores, sacaremos también el nombre de tres reservas por si hay alguna dificultad a la hora de contactar con los ganadores. Con lo cual, en total vamos a sacar cinco nombres. Los dos primeros serán los ganadores y los tres siguientes, en ese orden, los que pasan a ser reservas. Pues nada, mucha suerte a todos y los afortunados sois Raeca y SEAL. Pues enhorabuena Raeca, enhorabuena SEAL. La organización de Almanza Medieval se pondrá en contacto con vosotros en un plazo máximo de 48 horas, tendréis que contestar si no pasará la primera de las reservas. Y a todos los demás, pues muchas gracias por participar y como siempre, si os acercáis hasta Almanza el próximo domingo, el próximo 31 de marzo, pues que disfrutéis de la jornada. Un saludo.